Hoy es un miércoles especial en la pantalla de Pares TV porque arranca un nuevo programa, porque arranca un nuevo ciclo porque además de de par a par, de no es lo que parece hoy el señor, colega, amigo Rubén Rocha se suma a la pantalla de Pares TV y acá lo tenemos para que nos cuente de qué se trata Rubén, gracias por venir, buen día, bienvenido ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos Buenas noches, buenas tardes, ¿a qué hora sale? ¿Estás en vivo? No, no, en vivo, en vivo, todo en vivo Acá es todo en vivo, Pares TV, todo en vivo Todo en vivo Todo bien, mirá, te comento, una señora estaba en la mitad de cuadra hablando de otra cosa, tirada en el suelo no sé si se cayó de la moto, si chocó con la moto y ahí están, fueron bomberos para... Bueno, ahí está un poco del panorama del accidente Exactamente Bueno, ¿cómo estamos para el debut hoy en Pares TV? Bueno, acá estamos preparando el primer programa aquí en esta nueva casa con muy buena gente con a Diego que lo conozco hace mucho Pancho que tenemos también muy buena onda y lo mío es deportivo pero tratar de hacer algo de lo que no hagan ustedes que hacen tan bien que todo el mundo lo están viendo los partidos de Luján, de Flandria el otro día me encontré en Rodríguez con un parrillero y estaba con la señal de ustedes mirando el partido de Luján ayer en la radio una señora me dice yo estaba comentando que arrancábamos esta noche a las 19, a las 20, 30 con Deporte en Línea que va a tener música bueno, también todo lo que tiene que ver con la parte deportiva y mañana tenemos hoy tenemos un invitado especial que es Fabián Castellón El Chivo la historia del Chivo contada por él y bueno, con algunas cosas que siempre hacemos y bueno, y todo lo del deporte y bueno, música por ahora no vamos a tener en vivo pero seguramente vamos a estar en algunos ensayos hay algunos saludos de algunos cantantes más o menos lo que venimos haciendo hace muchísimos años pero como le decía a la gente porque por ahí voy a te voy a pasar el Chivo de mi amigo Alberto Nota y que no, voy a tratar de hacer algo de lo que no hablan los chicos porque los partidos y todo el deporte lo hacen muy bien hace muchos años así que apoyar y yo la verdad estoy viejo para estar en las canchas ya subiéndome así que están ustedes que son jóvenes y que lo hacen de primera así que trataremos de hacer algo deportivo distinto a lo que hacen ustedes para no hacer todos los días lo mismo y estar en este estudio tan lindo y con tan buena gente me gusta mucho porque la idea es una nota que le dice al Pato Pastoriza una vez me dice con Ricardo Soma me dice no te olvides nunca de que los grandes grupos humanos logran objetivos importantes y campeonatos ah, mire usted pero no te lo digo por el fútbol yo soy partidario me dice de los grupos humanos por eso he sacado campeonatos en los basados hacemos hacelo en todos los órdenes de la vida así que acá cuando se puede tener un buen grupo humano como veo que ustedes están siendo escuchados y visto por todo Luján y por todos los que tienen la señal eso hace que se lleven bien ustedes no hay envidia no hay celos no hay viste todas esas cosas que a veces pasan así que espero aportar no sé lo que pueda aquí y bueno y quiero agradecerle nuevamente a Diego porque desde ya que estoy muy agradecido los años que estuve en la señal de Telerred con Javi bueno ahora hemos tomado esta decisión de estar en esta casa tan tan potente que están trabajando muy pero muy bien así que un gustazo poder aportar el programa y que salga todo bien qué sé yo no sé hoy el primer programa hoy miércoles 20, 30 horas vas a estar todos los miércoles todos los miércoles bien ahí muy bien buena noticia Rubén cuántas canchas cuántas escaleras precarias cuántas cabinas humildes o directamente inexistentes en tantos años de trayectoria ¿no? sí cuántas anécdotas y cuántos vínculos ¿no? decías viene el chivo hoy viene el chivo castellón un tipo recontra reconocido y querido en Flandria sí, muy querido y te digo hay saludos que no los puedo porque son muchísimos lo quieren mucho un muy buena persona aparte de buen jugador sí, anécdotas tremendas mirá un sábado me tocó hacer la Madrid para TN y había un tanque de agua ¿viste? y el agua ¿viste? que salía y nosotros salpicándonos este con el agua ¿viste? y el ruido y cuando llego a la editar ¿qué es este ruido de un tanque? y al otro día se enfermó el muchacho de Boca que cubría Boca y me tocó ir a cubrir Boca y cuando termina el primer tiempo ¿viste? estábamos con el mismo cámara el de que tuvo y cuando vamos ¿viste? había para los diabéticos sándwiches de amiga para esto sándwiches un lunch para todo le digo Marcelo Marcelo igual que ayer lo que es el ascenso que ustedes lo viven ustedes lo viven y lo están haciendo bueno el ascenso tenés que quererlo amarlo porque es esto pasar a veces cosas imprevistas por ahí va tenés que subir arriba de un techo para filmar y el partido tiene que estar y bueno son esas cosas lindas que tiene la pasión que compartimos que es el fútbol del ascenso y estos vínculos que imagino que con el paso del tiempo se fueron fortaleciendo mucho para tener invitados que son invitados porque son protagonistas o fueron protagonistas de la escena pero muchas veces son amigos también y es así como decís vos a veces el periodismo que hago yo es muchos dirán live yo sumo siempre a los técnicos porque yo no creo que ningún técnico quiera entrar a una cancha a perder igual que lo que pasó con Walter Díaz tengo un muy buen diálogo con Walter nos conocemos y bueno me duele que se tuvo que ir así en este fútbol el ascenso los resultados mandan tres partidos no te vas y tenés que ir pero bueno sí mucho yo estoy en Radio Argentina los sábados y gracias a Dios tengo un montón de muchachos que son figuras y que tienen la humildad de salir al aire algo que es de tu vida el otro día salió Chocolate Ballet y el otro día Madurga qué sé yo montones de recuerdos que me gusta hacer eso y con los técnicos yo no voy a criticar el partido porque es como vos vos fuiste a hacer a Flandria ganó 3 a 0 y vos estuviste en la cancha yo no estuve entonces a veces uno opina y sin saber vos sí porque viste todo si se paró bien este si no se paró ¿me entendés lo que te digo? entonces yo cuando hago una nota pregunto qué fue lo que valoraba todo porque yo no lo vi ahora si lo veo comento porque por ahí a mí no me gustó el 2 porque no cerró o el 3 porque se fue mucho el ataque como hacen ustedes como tienen que ser comentar un partido ya sea para bien o para mal si Flandria está jugando mal tenés que decir que jugó mal y si jugó bien jugó bien pero bueno todo eso es mi estilo de periodismo viste no quiero tirar bombas ni sacar técnico ni poner técnico ni nada por el estilo al contrario acá en Luján nos conocemos todos yo quiero que a Garate le vaya bien porque si a Garate le va bien a Luján le va bien a Luján y si le va bien a Luján le va bien a la gente si le va bien a la gente le va bien al club consigue publicidades y así también nosotros así que es más o menos ustedes pero le vuelvo a decir más allá de de esto que estamos charlando valoro mucho lo que hacen el rugby el fútbol lo sigo mucho por ustedes entonces por ahí no tengo que ir a la cancha y tic me siento ¿desde casa? desde casa está bien muy bien bueno Rubén vas a tener los resúmenes a disposición muchas gracias eso me dio Diego y bueno los muchachos no se no 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 después la factura te llega a nombre de Chafino ¿de Chafino? sí ¿y dónde fue por Mercado Pavo? cualquier vía es todo la modalidad ahí desconozco eso tiene que arreglar con él bueno todo bien con ganas ansioso nervioso ¿cómo estamos? vos sabés que tengo nervios hoy sí no ¿por qué? y porque viste estás en una nueva casa no sabés cómo te va a recibir la gente uno trata de hacerlo mejor viste sé que de la tecnología de Diego del hijo me dijo que dijo un crack también así que ya lo conozco de hace años porque yo me comí algún gol en Flandia y a dónde iba Diego vos sabés que me comí un gol de Flandia y tengo que llevar a la noche para Canalta pasaba nunca me dijo ¿entendés lo que te digo? sí tomó el gol tomá hasta me han dado mirá le digo me mandaron a Campana y no tengo el cámara para Flandia vos me podés dar el resumen de los goles contá conmigo y yo venía de Campana a mí a la casa de Diego y Diego ahí estaba con los goles y ya salía la noche te digo por eso para mí es muy buena gente la que está dirigiendo PARES TV y por eso hoy le va tan bien bueno hoy primer programa entonces 20-30 en vivo con Rubén Rocha Deporte en Línea primer programa de un nuevo ciclo que arranca esta noche en PARES TV nos vamos a encontrar con todo deporte un poco de artista cultura música yo quería traer iba a venir Yuyo Gonzalo un amigo o Ángel Pereira que Ángel Pereira tenía un problemita que tenía que no podía pero después hablamos con Diego y vamos a esperar hasta que se normalice porque por ahí nunca se hizo música acá y por ahí sale mal y queda mal el cantante quedamos mal nosotros queda mal el canal entonces tiene Diego un profesional de la hostia y aquel me dijo que el flaco la rompe también el heredero el heredero así que bueno un gustazo estar aquí ojalá que podamos pasar una linda estadía y apoyarnos contá conmigo para lo humildemente que pueda ser ustedes el programa hay que promocionar algo se viene todo todo de día perfecto bueno Rubén que sea con todo el éxito dale muchas gracias buen debut buen estreno muchas gracias un saludo para toda la audiencia de Pared TV y bueno agradecerle a los chicos que hacen un trabajo enorme con el deporte nos vemos la noche 20-30 a 21-30 del deporte en línea